Escribo, fornico, luego existo. Un enfermo de la literatura, un aventurero, lector de miles de libros, escritor versátil que exploraba el Edén en la poesía, la filosofía, los ensayos y las novelas, Humberto Quino, poeta y antologador, considerado un tenedor de libros, un escritor que se empapaba de los escritos de los otros autores, alguien que no creía en la inspiración, pero sí en la revolución a través de la escritura. Hoy revisaremos su vida y obra. Humberto Quino Marqués nació en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 6 de junio de 1950. Desde niño tenía un espíritu anarquista, como él lo cuenta. Desde pequeño, escribía poemas críticos a la sociedad y su entorno. Estudió en el Colegio San Calixto, del cual fue expulsado, por lo que acabó la secundaria en el Colegio Príncipe de Paz. En la década de los 70, en Bolivia, en tiempos de dictadura, Humberto Quino comienza a dar práctica a su espíritu anarquista con la revista Papel Higiénico, donde él daba libertad de expresarse a diferentes grupos o colectivos. En diciembre de 1972, salió por primera y única vez la revista Humus Literario, dirigida por Humberto. Una revista de tendencia rupturista, muy crítica con el medio literario. Habló de las mafias y roscas literarias, que se ocupaban de monopolizar los medios y ahogar cualquier intento de rebeldía. Cuando la época de los gobiernos militares comienza a desaparecer, Quino publica su obra, Diario de un fauno en la avenida Buenos Aires a las 12.45. Para el siguiente año, sacaría su segunda obra, Balada para mi coronel Claribel y otros huevos. Para 1982, funda la revista literaria Camarada Mauser. Y en el siguiente año publica tres nuevas obras, In Memoriam, El Diablo Predicador y Mudanza de Oficio. Le seguirían Manual de Esclavos y Tratado sobre la Superstición de los Mortales. Y se convertiría eventualmente en docente de la carrera de literatura de la UMSA. En los siguientes años, fue director de tres revistas. El Sueño de la Razón, Tiro al Aire y Las Torres de los Locos. Entrando el nuevo milenio, publica Suma Poética. Y Coitus Ergo Sum. De esta forma, consagrándose como uno de los poetas bolivianos más importantes del último tiempo. Con varios de sus poemas publicados en el exterior, en antologías y revistas especializadas. En cuanto a su estilo de escritura, la literatura de Humberto Quino se caracteriza por abordar temáticas como la soledad, la muerte y el tiempo. También son importantes sus posturas anarquistas y su humor ácido, beligerante y blasfemo. Así como su urbanismo marginal, como menciona el crítico literario Luis Antezana. La crítica literaria Mónica Velázquez resume la poética de Humberto Quino en tres ejes principales. La preocupación por la muerte, el oficio del poeta y la celebración paródica. Mientras que Juan Carlos Ramiro Quiroga dice sobre la hombra de Humberto Quino. La poética de Quino Marqués nos obliga a mirar, aunque sea por la escena del amor, aquello que tratamos de ocultar por sucio y salvaje. Hay una hora en que tus cabellos beben del ojo negro, del granizo que fue tu vida. Hay una hora en que bebo por tu salud silente, por esa flor que en la ceniza era vaso lleno. Hay una hora en que estás suspendida con una hoja, sábana santa. Hay una hora en que la vejez es solo un sueño. Hay una hora. Humberto Quino es considerado uno de los más importantes escritores de la década de los 70. Asimismo, es celebrado como escritor versátil, un tenedor de libros y un enfermo de la literatura. Un escritor rebelde de espíritu anarquista, siempre contra el poder establecido, tanto para defender la libertad de expresión como las decisiones individuales. De una obra y una vida consagrada a una literatura anarquista, fundamental para la reflexión y la crítica de la sociedad boliviana. El poeta no apunta, pero espera que la bala perdida llegue a su destino. El poeta no apunta, pero espera que la bala perdida llegue a su destino.